Desde siempre se discute si un artista nace o se hace, si genéticamente está preparado para ser artista o si es por fruto de su tesón que se convierte en tal. Juan Lascano nació en La Plata el 6 de enero de 1947. Su familia es de origen vasco y llegó a América a principios del siglo XVII afincándose en Perú. Y uno de sus descendientes emigró al virreinato del río de La Plata para radicarse en Córdoba, comenzando así una larga tradición familiar signada por el derecho y la abogacía. Aunque las artes no son esquivas tampoco en la tradición familiar, ya que su abuelo Eduardo era profesor de dibujo en el Colegio Nacional de La Plata. La familia atesoraba los dibujos que el abuelo Eduardo realizaba en sus viajes de La Plata hacia Buenos Aires, en los que retrataba a los pasajeros del tren. De clase media, con ropa hecha en casa y sin grandes lujos, la familia no escatimaba a la hora de la cultura, los libros y la educación. Mi familia fue siempre muy amante de la cultura y del arte. Mi abuelo materno dibujaba muy bien, fue profesor de dibujo en la escuela del Colegio Nacional de La Plata inclusive, y mi padre también tiene facilidad para dibujar. En realidad todos en casa tenemos una facilidad bastante acusada, mis hermanos también. Pero yo creo que fui el que más la desarrollé o el que más temprano empecé a orientarme por esa vía. Creo que mis padres me contaron que antes de caminar ya dibujaba, por supuesto supongo que haría patitos o palitos o vaya a saber qué. Dibujaba de las formas más raras, más curiosas, por ejemplo con lana blanca. Teníamos una alfombra colorada en el comedor y yo hacía dibujos con lana blanca, que eran siempre animales. Curiosamente, las notas más bajas del periodo escolar fueron las de dibujo. El dibujo era en ese entonces un pasatiempo que combinaba con la invención de historias y personajes. Animales y monstruos eran sus temas preferidos. Y el gran apoyo financiero que tuve en aquellas épocas fue mi abuelo, que me compraba dibujos. Él vivía en Buenos Aires y cuando venía a La Plata siempre me compraba la última producción, por supuesto a precios astronómicos. Así que yo me encargaba de tener siempre una gran carpeta de animales y otros dibujos para cuando venía a mi abuelo. A los 15 años, comprende que necesita trabajar junto con otros dibujantes. Empecé a buscar profesor. No lo encontré en La Plata. Lo encontré por muy pocas sesiones en Buenos Aires, porque venía los sábados. Yo iba al colegio en aquella época, venía los sábados a los de Vicente Puig. Pero no tuve mucho tiempo con Puig, porque un día Puig decidió morirse. Entonces quedé en banda. Recibe una beca de estudios en España que le permitirá vivir allí durante un año. Vivía en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad universitaria. Pero su verdadero hogar fue el Museo del Prado. El 7 de enero de 1966 estuve en el Museo del Prado y vi los primeros cuadros de Velázquez. Yo siempre cuento lo mismo, que salí del Museo del Prado jurando no volver nunca más. Porque creo que entré cuando abrió y me fui cuando cerró el museo. Y fue tal la indigestión de pintura que me pesqué, que dije, acá no vuelvo nunca más. Pero los cuadros de Velázquez me produjeron un tremendo impacto. Vicente Puig le recomendó que visitara a Julio Moisés, un gran pintor realista español que tenía su taller frente al Prado, quien lo acogió en su estudio. Pero Juan concurrió menos veces de las que hoy hubiera deseado. Por sugerencia del actor Fernando Ciro, conoce Pedraza de la Sierra, un encantador poblado cerca de Segovia, donde Ignacio de Zuloaga, el gran pintor vasco, había tenido su estudio. Yo me pasé un mes viviendo en ese pueblo y lo pinté todo, de arriba a abajo. Y había una esquina muy particular de una casa que hoy día el pueblo es un objeto de culto, entre el turismo de fin de semana madrileño, te diré. Y yo viví, como te decía, un mes ahí, pinté todo el pueblo y esta casa en especial, que es uno de los puntos claves del turismo local, le hice un cuadro y me lo compró un amigo mío paraguayo, que después fue embajador de Paraguay en España. A la joven edad de 21 años, Juan ve que sus dibujos han servido para un primer libro. Mi primera exposición fue en la Casa de España, en la ciudad de La Plata, con toda la obra que había hecho en España en el año 66. Y después, toda la familia se mudó a Buenos Aires. Eran óleos y dibujos, paisajes de España, bodegones y dos retratos de amigos que se habían prestado gentilmente como modelos. Se contacta con la galería más prestigiosa que existía entonces en Buenos Aires, la Galería Velázquez, donde exponían los grandes artistas realistas argentinos y se realizaban importantes exposiciones de artistas españoles. Presenta allí 42 obras, 4 retratos y 38 bodegones. Y con sorpresa, ve que la muestra es acogida favorablemente y la mayoría de las obras cambia de mano. Y a partir de ahí sí, entablé lazos con Galería Velázquez y después con otras galerías y ya me inscribí dentro del circuito comercial. Juan Lascano comprende que el arte ha dejado de ser un pasatiempo y que desde esa exposición es un artista profesional. Más o menos hacia mis 24 años, el que entonces era el presidente del Instituto San Martiniano, el general Sánchez de Bustamante, me encargó que fuera a España y que hiciera una serie de dibujos sobre los lugares sanmartinianos en España. La idea me pareció muy interesante. Entonces yo viajé por todos aquellos pueblos que tenían un significado en lo que era el San Martín Español. Y para un argentino, estar allí en esos lugares en los que San Martín había vivido esa cualidad ambigua de ser español y no español, realmente era extraordinario. Simultáneamente, realiza su segunda exposición en la Galería Velázquez, que difiere de la primera en que hay solo paisajes argentinos. Aunque los críticos le marcaban los peligros de realizar una pintura que ellos consideraban pasada de moda, lo instaban a buscar nuevos rumbos. Será Estados Unidos el nuevo destino del joven artista. Gracias a su amigo el diplomático Enrique Vieira, quien se desempeñaba como cónsul en New Orleans, realiza una exposición en dicha ciudad. Viaja a Madrid y en mayo de 1972 expone en la Galería ISA bodegones y retratos. Ahí se terminó de anudar la relación profundísima que hasta el día de hoy me une con la pintura española, que yo sostengo que con Velázquez a la cabeza tal vez era la primera escuela del mundo. Ya en Buenos Aires se conecta con Rafael Isquirru, fundador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y en septiembre del 73 inaugura una exposición extraordinaria, donde Juan muestra paisajes de Buenos Aires y algunos retratos. Una de las obras maravillosas de dicha exposición se titula El Puente, donde un personaje, a la sazón su abuela materna, cruza el conocido puente peatonal sobre la avenida Libertador. La exposición fue un éxito de ventas. Los críticos ya no le objetan surrealismo y destacan su increíble capacidad técnica. Comienza a exponer en distintas muestras colectivas, tanto aquí como en Estados Unidos. En la Circle Gallery de New Orleans en enero de 1975 y en Washington, donde realiza algunos retratos por encargo. Las muestras de Juan se suceden año a año, tanto en Palatina como en la Galería Gutiérrez y Aguad y Domingo Bifarela de Córdoba. No solo expone óleos, sino también temples, dibujos y algunas acuarelas. Vive en San Telmo, donde logró comprar un departamento gracias a la ayuda de su hermana Laura. En 1980, nace su hijo Gregorio y será también en ese verano donde conocerá la Patagonia. Es allí donde Juan se dedica al paisaje.